Eso se llama Amar a mi nivel, una canción que me heredaron mis compas de los Huracanes del Norte. Salud para todos ellos, aparte su amigo y su abuela. Dice... Espero y que si buscas amores como el mío, alcancen 20 vidas para encontrar mi estilo. Besar cualquiera besa, pero existen niveles y tú en mis brazos sabes que te vas y te vienes. Dime qué va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente. ¿Qué vas a hacer con todas las cosas que lleguen de pronto a tu mente? En el amor hay cosas que no puedes fingir. Te apuesto que no encuentras todo eso que te di. Dime qué va a pasar cuando caiga la noche y te lleguen las ganas. O cuando estés con alguien pero te des cuenta que no sientes nada. Si quieres compararme jamás vas a poder, porque no todos saben amar a mi nivel.